No te preocupes Ven con calma a ver si te puedes comunicar Despacio ¿Estás en la escuela? No pasa nada Todo el mundo salió En esa escuela ya salió Tranquila Trata de comunicarse ¿Hasta donde está la escuela? Hasta allá por donde vivo es Aragón No está lejos Trata de comunicarse pero tranquila Despacio ¿Puedes ayudar? Ayuda Yo no puedo cargar ¡Loreal! ¡Loreal! Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Imagínese que hay allá Es una vecindad 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 De gobierno Pero aquí era una de ropa Yo pasaba por aquí Era de ropa Las tiendas de ropa Los restaurantes Estas. es difícil Alegre Alegre Es una vecindad Vendid Un Alegre Un Alegre Alegre No, pues no pueden hacer nada ahorita. Tienen que traer equipo y todo. Piedras. ¿Quieres una fábrica, no? Aquí era una tienda de rota, no sé.